¡Adiós! ¡Wahe! ¡Wahe! ¡Asan a mintu nie! Oh, bomidin, bomidin, sweetie papay Mamu hati ya de mi amor Oh, bomidin, bomidin, sweetie papay I need a kumiho Oh, bomidin, bomidin, sweetie papay I'll tell you where I'm you Oh, bomidin, bomidin, sweetie papay I want ya de kumiho I'm in it, I'm in it, I'm in it